Hola que tal amigos de Mascota Deportes Bueno pues estamos rápido así que miren les tengo una super noticia Por fin llega el 12 invitado a la liga del balón pie mexicano Así que wow aúllen lobos porque el lobos guap ya está adentro señores Ya está adentro de la liga del balón pie mexicano Uno de los equipos que va a venir a darle mucha fuerza a esta liga del balón pie mexicano Los lobos llegan y llegan pero pues con todo Hoy se dio a conocer por parte de la liga del balón pie mexicano Que el equipo de lobos guap ya es franquicia fundadora de precisamente esta liga de balón pie mexicano Y se une a los 11 equipos que ya están precisamente dentro de lo que es el fútbol de la lbm Así que miren nada más estaba yo checando rápidamente Y dije bueno me voy a meter a la página a ver qué pasa Y wow me encuentro con que ya acaban de dar a conocer Rodrigo el Pony Ruiz será el técnico del equipo de lobos guap Así que bienvenidos los lobos y bueno pues vamos a ver qué estará sucediendo Dentro de la actividad de la liga del balón pie mexicano Así que miren de acuerdo al mapa que les presenté Y ya está Ensenada Baja California Halcones de Zapopan Jalisco Jaguares de Jalisco El equipo de Furia Roja Jesús María Acapulco Está el Faisanes de Yucatán Los dos equipos de Veracruz El club veracruzano de fútbol club Y la escuadra de el Atlético Veracruz Y ahora sí que nos vamos a la zona centro del país En donde está Industriales precisamente de Naucalpan Y la escuadra de Nesa Fútbol Club Así que con la llegada de Lobos Guap Bueno pues se completan ya los 12 equipos Que estarán participando precisamente Dentro de la liga del balón pie mexicano Ya son 12 señores Les comentaba yo en el programa pasado Que nada me faltaba poquito para destrabarlo Les di a conocer el oficio Que estaban prácticamente esperando los de la liga de balón pie mexicano Y bueno pues Aguilar te acabas de aventar un 10 Con la llegada de Lobos Guap Así que la Jauría llega Y ahora sí que los Lobos A huyar, a echarle todos los kilos En la liga del balón pie mexicano Rápidamente te doy a conocer otra información deportiva El equipo de Panteras de Monterrey Está entregando documentación Y también quiere llegar Me gustaría que llegara este equipo Aparte de que me gusta el logotipo que presentaron Está muy bonito El de Panteras de Monterrey Me encantaría muchísimo que un equipo de Monterrey Llegara a la liga de balón pie mexicano Vamos a ver qué pasa Con el equipo de Córdoba Con el equipo de Real San José Que está detenido todo La escuadra del Atlético Capicalino También que de otra manera Había mandado ya documentación Pero no estamos sabiendo Qué es lo que está pasando Ahí dentro de la actividad Y bueno se me olvidó mencionar A Chapulineros de Oaxaca Disculpen Se me olvidó mencionar a Chapulineros Para que sean los 12 Y este Bueno también Dentro de los equipos Que también podrían estar Precisamente Es el Atlético El Atlético Jalisco Que habían comentado Que qué feo logotipo No Simplemente ellos me dijeron Mascota Te vamos a presentar El logo que estamos presentando Ahora sí Que nada más Para empezar a calentar motores Porque ellos tienen una bomba Yo espero que De alguna manera También sea un equipo De los que vayan a llegar Y pues a esperar Qué es lo que estará sucediendo Con el Ecatepec Quiero comentarles Que el Ecatepec También está Ya por ahí Haciendo ruido Acaba de presentar Su logotipo Se los voy a presentar Ahorita Un logotipo muy bonito De Ecatepec Y parece ser Que el Ecatepec Como que quiere Como que quiere señores Así que Mientras tanto La información que le tengo Rápido Sabadito Y miren Lobos Vap Prank El 12 El 12 En la Liga de Balompié Mexicano Actividad deportiva señores Y bueno Pues vamos a ver Qué sucede El día lunes Tengo información Vamos a hacer Un recuento de todo Mientras tanto El equipo de Lobos Vap Está dentro De la Liga del Balompié Mexicano Bienvenido Pásesela bien Buenas tardes Un buen fin de semana Y bueno Estoy contento Porque están llegando Más equipos Y equipos La verdad Que yo siento Que van a ser Una diferencia Soy Marciano Salinas Nos vemos En el próximo programa De Mascota Deportes Felicidades A toda la gente de Puebla Que ya tiene equipo Lobos Vap De Mascota Deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.